... esos pases, que miraba para un lado y la pelota salía para otro. Tanto lo tiene que haber visto el pato almazado, que lo hizo muy bien. Esta jugada, por favor, fíjense. Rodolfo Moya, ¿cuánto lleva? Tres. Y aquí está lo fantástico. La última aceleración. Hay alguna complicidad, pienso, de Nelson Cocio, pero quedémonos con la acción de Moya. Empieza sobre el costado izquierdo y lo termina sobre el costado derecho. Un golazo en toda su dimensión. Un cocio que amagó salir a achicar y después retrocede. Ahí sale y ahí retrocede un poco y lo agarra en el camino, justo en el palo que supuestamente el arquero debería cubrir, pero de todas maneras...